Poco lo mismo que Ponteito, es que sincera en las posiciones, digamos, o sea, acá... Si la izquierda no viera que hay un riesgo en que ese grupo, esa evolución de votos participe en la urna, no impulsaría nada, digamos. Esto es meramente por una cuestión súper práctica, no los votan. Y como no los votan, hay que dejarlo fuera del proceso participativo porque no los votan, y listo, y todo el resto... ¡Humos! Es música, todo el resto es música, si no puede. O sea, yo lo que creo que hay de fondo es que el Congreso, una vez más, lamentablemente estamos habituados a aquello, está generando debates, primero que solo le importan a ellos, segundo que deja de hacerle sentido a la gente por la forma en que se plantea. Yo comparto contigo porque el debate es súper interesante. Debería o no un extranjero votar, pero en términos donde se abre una reflexión y llegues a cualquiera de las conclusiones. Pero cuando lo que impulsa el debate es, yo en esta pasada no me conviene que vote porque me di cuenta que eran más conservadores que la cresta. O más dentro del sistema, que en realidad protegen. Claro, es como, que no vote... Y se genera toda esta polémica. Y una vez más el Congreso está dando la hora. Y a mí lo que de fondo me preocupa es que esta cuestión cuando colapse, porque yo sí creo que vamos camino a colapsar, las instituciones, gran parte de donde los responsables van a estar en el Congreso. ¡Gracias! ¡Gracias!